Titi me preguntó, ¿por qué tengo muchas novias? ¿Por qué tengo muchas novias? Y primero una y luego la otra, hey Pero no hay boda Titi me preguntó, ¿por qué tengo muchas novias? ¿Por qué tengo muchas novias? Y primero una y luego la otra, hey Pero no hay boda La tengo en VIP, VIP Y todas están en fila, la tengo en VIP La tengo en VIP, VIP Si todas están hermosas, claro, si son las que La tengo en VIP, VIP Y todas están en fila, la tengo en VIP La tengo en VIP, VIP Si todas están hermosas, claro, si son las que Y bien riquísimo, y bien lindísimo Como dice Ariel, que camino riquísimo Y el ritmo que no pare, porque yo corro durísimo Es algo raro que me sienta lindísimo Te vamos pa'l party con el bullberry Es algo raro que me sienta su cartario Es que nos vamos pa'l party con flow de Atari Estamos en problema como Marquito y Solari Es que nos vamos pa'l party con el bullberry Es algo raro que me sienta su cartario Es que nos vamos pa'l party con flow de Atari Estamos en problema como Parquito y Solari, men Meme, déjalo que me va en la chapa, men Déjala tranquila Ja 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 Y la pa'lola Como 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 Ya me puse lindísimo Y bien riquísimo Como Como Que camino riquísimo Este te indiga, este te indiga, la humildad prevaleza, niga, tu iluminaste y reco, no hay nada que hacer, es lindo mi Ecuador, ¿verdad?